Y Claucol llegó a Córdoba. Es el momento de seguir en busca del mejor colocador de la Argentina y en este caso estamos en Córdoba capital. Tenemos más de 200 personas participando. Respondiendo preguntas, veremos quién llega al juego práctico. Quedate ahí que ya lo descubrimos. ¿Hace cuánto sos colocador? Tiene ocho años que se trabaja. ¿En serio? ¿Ocho años tenías? Sí. Mucho bien hecho. Y hace de los 20 años que trabajo en esta, así que tengo 30 ya, así que 10 años. Ah, bueno, bien. Y un par de meses, ¿no? ¿Un par de meses? Sí. Bueno, ¿cómo anda la familia de los colocadores? Bueno, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el que está más canchero con la situación? Y acá te van a decir que yo, Tony. Ah, ¿no? Yo pensé que al revés. Acá todos te van a decir, yo. Yo, 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 yo. Yo necesito a todos ellos. Ah, muy bien, muy bien. Necesitamos que se vayan ubicando en las gradas para poder dar comienzo a la parte práctica. Tenemos al ganador. ¡Qué emoción! Bueno, Dari, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, respondiste preguntas y te fue bien desde el principio. ¿Qué fue lo que más te costó de las dos competencias prácticas que tuvieron? Y yo creo que la de corte, porque, digamos, no sabía cuánto tiempo más nos tenía. Había que ser muy prolijo, no podíamos marcar los cortes en el mismo lugar. Entonces, era memorizar, medir, marcar y ir, cortar. Claro. Así que era medio complicado el tema. Y en el otro sirvió mucho una capacitación. Que les enseñaban bien qué decís usar con cada superficie. Sí, eso en realidad, digamos, nosotros ya lo tenemos publicado. Desde que cada clavocol saca cada producto nuevo. Apreten para dónde va. Nosotros ya sabemos exactamente para qué es lo que es. Muy bien, excelente. ¿Cuál fue la parte más linda de todo el evento? El choripón. No, el pancho igual. ¡La comida! Yo me creía bueno. Sí. Ahora me lo creo bueno. Ah, ¿ahora sí? Sí, la verdad que sí, porque esto para mí era lo máximo. No, la verdad que a mí, clavocol para mí siempre fue lo máximo. En sentido de trabajo, digamos, ligereza y en todo. Me encanta, te felicito y estoy muy contenta por vos. Y en busca del colocador clavocol llega a la final. El 18 de diciembre los vamos a estar esperando con Diego Corol. De ahí directo te subís al avión y te vas a Barcelona. ¡Los espero! ¿Y vos? ¿Sos el mejor colocador clavocol? Y vivís en Mendoza. Este mes podés demostrar ser el mejor de todos y ganarte un viaje a Barcelona para ver jugar al número uno del mundo. Vení, anotate y jugá con nosotros. Podés ganarte fabulosos premios. Anotate en los corralones seleccionados o aquí. Y entérate cómo participar.